Una técnica ultra mínimamente invasiva que revoluciona la cirugía de columna. La incisión que ahora mismo realizamos con esta técnica es mínima, llegando aproximadamente a 3 milímetros de diámetro y lo que nos permite es solucionar toda la patología de la columna sin agresión a los tejidos, sin provocar lesiones en los huesos y llegando tanto al disco como a la patología de estenosis de canal.